El programa líder de opinión en Piura, el público protesta de Radio Exitosa 90.7 y Exitosa TV Canal 45, ponen a su disposición nuestras líneas telefónicas para denunciar las injusticias. Treinta y dos, veinticinco cuarenta y cinco, treinta y dos, catorce cero cero, RPM, numeral setenta y cinco, catorce doce, en Piura, la única radio noticias, es exitosa, noventa punto siete, la radio del Perú.